Hoy en día las iglesias de dos grupos se ha compuesto Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos Los muertos están apagados, los vivos están encendidos, los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Los vivos están encendidos, los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? Hermano que me escucha, amigo que me escucha. Dios bendiga, comenzamos la programación Minutos de Poder y Gloria de Dios con nuestro hermano. Alfonso M. Sakur Otero, en vivo y en directo desde Puerto Rico. Manténgase en línea, gózate en el Señor. Dios bendiga, hermano. Alfonso, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Santo. Dios es bueno. Siervo, estamos aquí y queremos seguir escuchando palabras de Dios y no de hombres en esta hora. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, amado. Dios le guarde en esta preciosa noche del Señor. Abriendo en el fuego del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este programa, Minutos de Poder y Gloria de Dios que se transmiten todos los sábados. De diez a diez y media por tu ministerio, por tres de los tiempos. El revivir más asuce del llamado hermano, pastor, evangelista, por mentes. Abriendo, sin culrita y sin levadura. Chállate, chállate, gózate y a la bajilla. Dios bendiga a los tres hermanitos amados. En todo lo largo y lo ancho de los Estados Unidos, centro, Sudamérica, Europa. Aleluya. Para la gloria y la honra del Señor. Amén. Directamente desde Barrio Santa Cruz. Aquí en la calle Retorno, en Barrio Santa Cruz. Calorilla. Calorilla. Puerto Rico. Arriendo en el fuego del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recién salido de un cultazo, mi amado. Tradicamos en el residencial Catañito Garden, allá en Carolina. Lo gozamos para su gloria y para su honra. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están en la página de Facebook. Alfonso Mesaculotero. Y a los dos grupos que tenemos, amados. En La Roca estoy parado yo y tú. Y en Tiempo de Apostasía y Rebelión Contra Dios. También tenemos, amados, la segunda página. Ya que nuestra página principal llegó al límite de los 5.000, amados. Ya Facebook me prohíbe aceptar más amistad. Después hicimos una segunda página. Alfonso Mesaculotero, ministro 2. La segunda página. Donde después pueden entrar las vidas allí. La de like. ¿Quién la de like? La de like a la página, perdón. Pueden accesar todo el material. Compartirlo. Pueden comentar también. Y compartirlo con otros. Evangelizar. Con esos mensajes para la gloria del Señor. Porque así, cientos y cientos de vidas lo están haciendo, amados. Evangelizando. Con esos mensajes. Compartiendo vidas. Vidas transito impactadas. Toda la gloria y toda la honra. Se la damos siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. A saludar a nuestro hermano Paul. Un abrazo, mi hermano Paul. Me gozo grandemente. La de más estar aquí compartiendo contigo. Qué lindo nuestro Dios. Seguimos peleando la buena batalla. Incansable, amados. No importando. El ataque a nuestro cuerpo, amados. Sigue saliendo más frijones. Más dolencia. Pero, ¿sabes una cosa? Seguimos confiados en el Señor. ¿Te ha perdido un viejito? Me dijo, Sakura, Alfonso. Gózate, comadre Guijón. Gózate. Que eso te va a producir una bendición más grande más adelante. Yo me gloria a Dios por eso. Me sigo gozando. No importa el dolor. No importa el quebranto. Sigo peleando la buena batalla de la fe a mano. Seguimos humilladitos a la presencia de Dios. Y Dios se exaltará cuando fuera tiempo. Dios se encargara del resto a lado. Yo lo que me preocupo y me ocupo es de hacer su voluntad. Eso es lo único que lo quiero hacer. No quiero más nada. No quiero renombre, ni fama, ni reconocimiento. No quiero grandeza, ni preocupación por lo terrenal o por lo material. Después que yo tenga lo necesario, pues yo vivo feliz, amado, tranquilo, confiado. Con todo lo que Dios me ha dado tranquilidad. Porque yo sé que esto que yo tengo, esto es pasajero. Y en cualquier momento lo podamos perder. Lo más importante es que la salvación del alma jamás se pierda, amado. Porque de qué le vale al hombre que ganara todo el mundo y al fin pierda su alma. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 20. Miren qué palabra impactante. Estaremos en esta noche compartiendo bajo el tema. La Escritura no puede ser quebrantada. La palabra no puede ser quebrantada. Y qué mucho violador de la palabra. Qué mucho delincuente de la palabra. Qué mucho bandidado en contra de lo establecido por Dios. Su santa y poderosa palabra. Que permanece en los cielos. Es eterna en los cielos. Podrán quemarlas todas aquí abajo en la tierra. Pero el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, como dijo el Señor. Amén. En Mateo 24, 35. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 20. Le hemos amado a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, o sea, Juan, Juan en la isla de Patmos. Wow. Dice aquí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, si alguno, ya bien, si alguno o alguna, añadiera a estas cosas, a estas revelaciones, con la gloria del tiempo postrero, si alguien se atreve a añadir estas cosas, Dios traerá sobre él, también se aplica a esa, porque así hay bandidos y bandidas también. Dice, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! Y si alguno, verso 19, quitará de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. Oiga bien, quitará su parte del libro de la vida. Este Pablo, para los salvos siempre salvo, que tiene la rutina diabólica y en el calvinismo, de que como son un hilo, ya son escogidos. No hay forma de que se pierda el cambio, mi hermano. Si usted sigue viviendo de ese lado, no veando su salvación con diligencia, te lo voy a decir en el buen puertorriqueño, te lleva el diablo a las paredes más profundas del infierno. Y más a ti que conoces Biblia. Ay, papá, si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da el tibón de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra va a ser predicada. Añade bendición y salvación a todos aquellos que están escuchando esta palabra. A lo largo y a lo ancho del mundo entero. Para la gloria de tu nombre. Sigue bendiciendo, fortaleciendo, glorificándote en tu siervo, por de una manera poderosa en su familia. Así, anda, saca, estará más allá. Así como en Obed-Edom, que a la presencia, el cavernáculo, el arca, el arca está en su casa. Y la bendición de Dios va a morir en la casa de Obed-Edom. Así, a presencia tuya, la bendición tuya, repose sobre tu siervo, sobre su familia. Sobre su ministerio para la gloria de tu nombre. ¡Oh, glorifícate de una manera poderosa! Pasa el carbón encendido por mis labios y no permita que salga palabra de humana sabiduría, sino la revelación fresca, actual, de tu Espíritu Santo, conforme a esta palabra no adulterada. Te lo pido en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¡Yo testifico! ¡Alabanza! Dice la reina Valera, 1960. Ahora, mira cómo explica y mira cómo habla la versión 1909. Dice, ¡Yo protesto! ¡Alabanza! En la Biblia hay protestas bien solemnes, alabanza. En Puerto Rico se protesta por todo. Hacen protestas, se huelga, hacen paradas, sentadas, protestan. Pero cuando viene una protesta de parte de Dios, ¡ajústate los pantalones, marón que te escuchas! ¡Ajústate las faldas, no que te las apriete! Que no se te vaya a soltar por sinvergüenza, sino que te ajustes a la palabra. ¿Por qué viene una protesta de Dios? ¡Yo protesto a todo aquel que oye las palabras de la profecía escribida! Sabes una cosa, no solo los oidores son los justificados, sino los jaceroles de esta palabra son los justificados a la presencia de Dios. Porque hay muchos que oyen Biblia y conocen Biblia, pero a la hora de la verdad no aplican la Biblia, no hablan, no viven la Biblia, no obedecen la palabra. ¡Avanza! A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro se refiere a la profecía del libro de revelación. De revelación. Pero sabe una cosa, amado. Cuando aplicamos espiritualmente esta ley, por toda la escritura no podemos quitarle ni añadirle a toda la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A día si alguno habla, dice la palabra, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Dice, más, dice, primera vez de Pedro, capítulo 2, verso 2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y si no es adulterada, es que no se puede ni quitar, ni añadir, llevarla, vivirla, enseñarla, demandarla a la iglesia, ver como está escrita. Escúcheme bien a lo largo y a lo ancho. Si hay alguno por ahí que me está escuchando, que se cree más grande que Dios y más santo que Dios y mejor que Dios, vea, bájate de esa nube. Y no sigas siendo tan bandido y tan bandida, engañando, ¿a quién vas a engañar? Amén. No te sigas, no sigas a la balsa de la olla, siendo abominable, adulterando la palabra a tu forma y a tu manera. Llévala y vívela y predíquela tal como está escrita. Porque si alguno ya diera esta cosa, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. Y es obvio, amados, que las plagas que están escritas en el libro de revelación, en el libro de Apocalipsis, comenzarán con un periodo terrible sobre la faz de la tierra que se llama la gran tribulación. Y es obvio que todos aquellos que vayan a sufrir estos estragos en la gran tribulación, es obvio que no se fueron en el viaje de gloria, no se fueron en la redención, no se fueron en el rapto de la iglesia, se cajeron por adulteros de la palabra, porque no vivieron la palabra, porque la acomodaron según sus deleites temporales del pecado, así no operaron la gloria. Es peligroso cuando comenzamos a conviar y adulterar la santidad, la pureza y la integridad de la sana doctrina. Tenga mucho cuidado, amados. No juegue con fuego, por favor, porque el que juega con fuego se quema. Dice la Escritura, Juan 10, 35, la segunda parte. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Oye bien, no puede ser quebrantada. ¿Sabe lo que significa, amado, la palabra quebrantada? No se puede romper de forma violenta. Ay, papá, cuánta gente con violencia, estando en la carne, estando a avanzar de gloria con grande enojo contra Dios, rompieron con violencia su pacto con Dios. Rompieron con violencia, aleluya, su servicio a Dios tenga mucho cuidado, aleluya. Habán salió a profetas enemías porque dos males han hecho mi pueblo, porque me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Rompieron, rompieron. Ellos se rebelaron, rompieron, rompieron su ligadura, rompieron ligadura con el Hijo de Dios, rompieron ligadura con la sana doctrina, rompieron ligadura con la santidad de la palabra. A su nombre damos la gloria. Ten mucho cuidado, Samans, está aquí alándolo a la llama. Ten cuidado, no den ustedes la palabra, no jueguen con la Biblia. Ya hay dos o tres que se han levantado y ya se están escocotando porque se están rebelando contra la Biblia, trayendo herigías destructoras, trayendo unas nuevas revelaciones que no cuadran con la Biblia. Mire qué bandidaje, mi hermano Paul, qué bandidaje. Hace poco yo fui a una iglesia donde ese alegado pastor de esa iglesia, cuando yo fui a predicar, lo que me extrañó fue que en el altar de esa iglesia había una silla, aparte de los sillones de la alistar que había, había una silla aparte que tenía un nombre, un nombre, y ese nombre decía Estela, y que clarito, pero qué hace ese nombre con ese nombre Estela. Cuando yo me entero, hermano, que yo me da un mensaje terrible para esa iglesia, que los abuelos se fueron y se fue el brinco y el salto, y la emoción que había, yo me entero del hermanito que muy amablemente me invitó a comer, decía Sakur, yo decía, oye, pero una preguntita, y esa, estamos hablando del terreno que estaba ese templo, no, si ese terreno es de una mujer millonaria, y Dios puso un mensaje al pastor, y el pastor, mire qué bandido, mi hermano, me dice, el pastor Dios le reveló por el Espíritu Santo que preparara una silla con el nombre de esa dueña y lo pusiera en el altar para que todo el que llegara y mirara y se acordara y adora para que ella vio la tocada y le dieran ese terreno, esa hacienda. Lo triste no es esto, amado, solamente idolatría, sino que el nombre de ella es una mujer lesbiana. A ser que estaba profanando el altar de esa iglesia. Y brincan y saltan, cantan y cantan y cantan, cantan, gloria de nivela, en otros niveles, y siguen toda esa, toda esa madeja diabólica, esa paja. Avanza, pero no van a la ley ni al testimonio, no van a la escritura. Se han vuelto a la tema. Que ahora está el capítulo 1, verso 9. Si aún uno de vosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, que el que ha sido hecho sea a la tema, sea maldito. ¡Ay, papá! ¡Guau! Por eso es que cuando vas a la palabra, la palabra es la que produce el fuego, la que produce un ardor como en Emmaus. Cuando los discípulos se dieron cuanta que era Jesús, ellos decían, no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba la escritura. cuando hay palabra pura, palabra no adulterada. ¡Palabra no adulterada! El fuego del espíritu que hay en esa palabra lo siente, te quemas, te achicharras, y ofende al que está en la chuleta sin adobar. Ofende al que está en la carne y al que se ha acomodado a sus deleites temporales. Ofende. Porque la verdad de esta palabra ofende a todo aquel que no está dispuesto a sujetarse, amado. Número 2. Quebrantar significa poner una cosa en estado o situación de que se rompa con facilidad. ¿Sabes una cosa? Hay gente que poco a poco hay ministros, pastores, graciaistas, que gradualmente han ido quebrantando el pacto con la palabra, quebrantando la santidad de la palabra, quebrantando la fidelidad, la palabra. Poquito a poco, el quebranto aquí, el quebranto allá, cuando vienes a ver, se rompió la relación completa entre Dios y ellos. Se rompió. ¿Por qué? Amos 3.3. Andarando juntos. Si no estuvieran inconsciertos, si no estuvieran de acuerdo en ninguna manera. ¿Por qué? Porque rompieron, pusieron en estado una situación que se rompa las cosas con facilidad. Así hay muchos ministros hoy en día que, lamentablemente, muy pocos están luchando y permaneciendo fieles e ínteos a mí y hasta los santos, hijo mío, ¿no? Diciéndolo, no, no, si yo sigo predicando así de duro, si me sigo manteniendo la palabra, me voy a buscar mucho enemigo de gratis. ¿Qué? No fuiste puesto a ministerio para buscar amistades. Fuiste puesto a ministerio ¿para qué? Para ganar almas para Cristo. Y para hablar de la verdad, cueste lo que te cueste, como le costó al Señor. Así nos venamos la gloria. Número 2. Número 3. Quebrantar significa no cumplir una ley. La Escritura no puede ser quebrantada. Hoy en día hay muchos bandidos que han cambiado la palabra a su antojo y no saben que van rumbo al infierno porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. No puede ser cambiada, ni añadida, ni quitada. Íntegramente tiene que ser quebrantada, mi amado. Número 2. Número 4. Debilitar la fuerza, la salud o el ánimo de una persona. Cuando tú quebrantas, anda. Cuando dijo David, mientras callaba, se envejecieron mis huesos. Había quebrantado la ley, había quebrantado pacto. Había pecado y había, no había quebrantado la ley, había adulterado. Había, había matado a matar y ocultó su pecado. Por eso dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando hay pecado oculto, quebranto de la palabra, hay quebrantamiento, debilidad de fuerza, se va a la salud, se va el ánimo. Alán, el rey que vive para siempre. ¿Qué dice Isaías 8.20, amado? ¡Alán, si es testimonio! Si no hablaban conforme a esto, porque no es amanecido. Amén. Todo aquel que predique una ley quebrantada, una ley corrompida, adulterada, una palabra adulterada, disfrazada, suavizada, alterada, alabanza rey de gloria, ya no hay testimonio, ya está en adulterio. La presencia de Dios adulteró el quebrantó la palabra. ¡Qué es la Escritura! No puede ser quebrantada Juan 10.35, amado. ¡Guau! ¡Qué lindo es el Señor! Mateo 24.35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán ciertamente. ¿Por qué si conoces Biblia, el angelista que me escucha, sigues quebrando la palabra? Cuando la Biblia dice que la raíz del gobernador, ¡no! ¡Ese es el amor al dinero! Cuando la Biblia, cuando el mismo Jesús te enseña que no os proveeráis de oro y de plata y de alforja, porque lo ven los dignos de su salario, ¿qué significa? ¡De gracia recién está! ¡Date gracia! ¿Por qué quebrantas la palabra? La palabra no puede ser quebrantada. Si Dios te dijo, predica, predica a la alza sin cobrar cuota, ¿qué hace con ese bandidaje cobrando cuota? Ministerio del Cántico cobrando cuota, 700, 800 mil dólares por noche. ¡Qué bandido del diablo se los va a llevar el dinero! ¡El raíz de todos los malos! ¡El amor al dinero! Porque se volvieron mercaderes del infierno, se los verán con la gloria. Está quebrantando la palabra. Hay que pararse de frente, como se paró Juan el Bautista. ¡No te es lícito estar cobrando por predicar! ¡No te es lícito estar mercadeando con el ministerio! ¡No te es lícito, como le dijo Juan el Bautista, pero estar con la mujer de tu hermano! ¡Alábalo, que Dios es maravilloso! ¡No te es lícito jugar con la palabra a diestra y a siniestra! Yo siento la presencia de Dios. ¡Alabanza, retengo! Esta palabra no la podemos negociar alabado. Su palabra es eterna en los cielos, permanece en los cielos y para siempre. Y esa palabra es la que lo juzgará en el día postrero. ¿Qué piensas hacer, amigo? Tu pastor que me escucha, cielo y sierva, verdadero y genuino, que son pocos pero todavía permanecen ahí. ¡Lucha hasta el fin! ¡Sé fiel hasta la muerte! ¡No importa que se levante Satanás como río! ¡Planta la bandera contra ti! ¡Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti! ¡No dejes tu lugar porque la mansedumbre! ¡Ahora se salgan de ofensas, por favor! ¡No te rindas! ¡No cambies la doctrina! ¡No cambies el evangelio! ¡No cambies! ¡No suavices las cosas! ¡No disfraces para buscar el favoreo! ¡Hombre, no ocupes ese horror! ¡No te es lícito adulterar las palabras! ¡No te es lícito hacer lo que te da la gala con la doctrina! ¡No te es lícito! ¡Estás en perdición! ¡Estás en muerte y condenación se sigue jugando! ¡El que mete la mano en el fuego se quema! ¡Tenga mucho cuidado, amado! ¡A la ley y al testimonio! ¡A la palabra que integra! ¡A la palabra que integra! ¡Y al testimonio, la vivencia tiene que estar ahí, amado! ¡Ya son las diez y treinta y dos! ¡Padre, que el nombre de Jesús crece ahí hasta ahora! ¡Por este privilegio emocional es más que tú me has concedido, Señor! ¡Nos ha tocado vivir el tiempo final donde miles y miles están quebrancando la Escritura! ¡Miles y miles han tirado la Biblia por el piso! ¡Miles y miles! ¡Han jugado con la santidad y la pureza de la doctrina y la han cambiado a diez y a siniestras por la energía destructora, por espíritus engañadores y por dos tines de demonios! ¡Pero también hay otros miles que están batallando y luchando por permanecerse en pie, en santidad, en integridad! ¡No importa lo que les cuesta! ¡No importa que aunque tengamos que sufrir el martirio, tú nos ayudes! ¡Tú los fortales, capales para palmarse el cielo hasta el final! ¡Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús! ¡Amén! Y podamos estar sujeto a esta promesa hermosa tuya. ¡Sé fiel hasta la muerte! ¡Y yo te daré la corona de la vida! ¡Gracias, Señor amado! ¡Dios mío, mire el cuerpo de Cristo! ¡Mire los ministerios, los evangelistas, pastores, concijos, veros que los escuchan! ¡Dios mío, que esta palabra cae en la conciencia de cada uno! ¡Que si alguno ya está pensando de espiarse, que separe la brecha, que separe, se ajuste los pantalones en su sitio y la falda bien puesta en su sitio! ¡Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío! ¡Aquellos que todavía no quedan en la profundidad, Dios mío, arreglar el corazón! ¡Para que sus almas no se pierdan, Padre, que en el nombre de Jesús! ¡Tres gracias a esta hora! ¡Sé fiel hasta la hora de esta hora, amados y todos aquellos, todos aquellos que me escuchen, si hay alguna vida que desea reconciliar su vida con Dios, amigo que me escucha, amigo y amiga que me escucha, si tú le decías a Señor y te apaltaste porque quebrantaste su palabra, quebrantaste el mandamiento de Dios, cometiste pecado contra Dios y no lo has confesado, estás muerta en delitos y en pecados y quieres reconciliar tu vida con Dios, escríbeme, estamos aquí por ministerios posteros tiempos, escríbeme al chat y con mucho gusto estaremos orando por ti. Escribe mi página de Facebook, Alfonso Mezaculotero, amén por inbox y mucho gusto estaremos orando por tu petición. Si alguno en esta hora me quiere aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, simplemente repite con todo tu corazón esta corta oración con toda tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he vivido una vida alejada de ti. Señor, pero también reconozco que tú enviaste a tu hijo unigénito a esta tierra, para que todo aquel que en él querré no se pierda más tenga vida eterna. Reconozco, Jesús, que tú eres mi salvador, mi señor, mi dueño. Renuncio a todos mis pecados. Señor, te los entrego a ti. Perdona mi más mínimo pecado. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Amo un siervo fiel, lleno de tu gloria, lleno del poder del Espíritu Santo, para ser un fiel guerrero de tu ejército, Padre amado. Gracias, Señor, en esta hora. Ayúdame a perseverar firme hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha repetido conmigo esta oración de reconciliación, la aceptación de tu homo salvador, puede llamar a la emisora, allá en Revere, Massachusetts. Si está por ahí sentidita, amén, que con mucho gusto, hermano Paul Méndez, pastor y angelista, te va a atender y te va a ayudar. Qué lindo es el Señor. Y si es alguna oración, puede escribirme a mi página de Foso Seguro en Facebook para su hogar. En este momento, paso los micrófonos, un momento, mi hermano Paul, por si hay alguna petición especial, estaremos haciendo la oración antes de concluir con el programa en esta noche. Mi hermano Paul con nosotros. Gloria, gloria a Dios. Dios bendiga los hermanos que están en sintonía. Tenemos un chat pendiente a aquellos que están escuchándonos. También nos puede llamar al 1-800-814-4039 para la oración y estaremos orando por usted, por su familia, por sus amigos en esta hora. Así que saludamos también, hermano Alfonso, a Baltimore. Están conectados desde Baltimore, allá en Isabela, Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, New York. También hay varios celulares en esta hora. También en Dallas, Texas. Dios bendiga a los hermanos y amigos de Dallas, Texas en esta hora. Portland, Tennessee, también en sintonía. Allá en México nos están escuchando a través de iTunes Radio. Dios les bendiga. Iowa, también en sintonía. Missouri, también en sintonía. Y allá en Moscú llevan cuatro días, 11 minutos conectados aquí a postreros tiempos. De gran bendición. Dios bendiga a todos esos pueblos y hacemos una oración general. Tremendo. Envío un saludo a la hermana Mary Vélez, su amado esposo de Giancarlo y su niña. Están viviendo en Dallas, Texas. Así que los que están en Dallas, Texas, son ellos mismos. Nos vemos. Se les bendiga un saludo, se les ama grandemente y esperando que está para la ciudad de bendición para sus vidas en esta hora. Así que vamos a orar por todas las vidas que nos escucharon. En Moscú, en distintos estados de Puerto Rico, en los distintos pueblos y estados que mencionaron los hermanos Paul, vamos a orar por todas estas vidas. Todas estas almas. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por esta palabra que ha corrido y ha sido glorificada en medio de este pueblo. En medio de estas vidas que nos han escuchado. Dios mío, bendice a tu sierva Peribele, allá en Dallas, Texas, con su compañero, con Giancarlo, con su niña preciosa, esta familita linda. Rolificate, bendícele grandemente, Señor. Y así cada siervo y sierva tuyo que han escuchado, alabanza de gloria, mi hermana Mercedes Ruiz, que está escuchando. Bendice a tu sierva también, Dios mío, alabanza de gloria. Y así cada siervo y sierva que escuchan, amén, hermano Juan Cabaño. Si a lo mejor me está escuchando, también bendice a tu siervo de una manera especial. Es el nombre poderoso del triomano de Jesucristo. Salva, 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 salva y bautiza con espíritu santo y fuego. Y advierta a tu pueblo que Cristo abriere. Y el fin se acerca. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi hermano Paul, un abrazo, seteaba grandemente en el Señor. Y una vez más, gracias, un millón de gracias por esta oportunidad tan linda de ser partícipe de esta familia, la familia del ministerio. Aleluya, postrar los tiempos. ¡Oígame, señor lindo eso! Aleluya. A familia del ministerio, postrar los tiempos. Dios te bendiga, te guarde. La paz a Dios, mi hermano. Amén. Dios te bendiga. Mano Alfonso, Sacur, gloria a Dios. Yo te guarde siervo. Amén. Gloria a Dios. La programación Minutos, porque no son cinco, son Minutos de Poder y Gloria de Dios. Con el hermano Alfonso M. Sacurotero, su programación Minutos de Poder y Gloria de Dios. En vivo y en directo desde Puerto Rico. Saludamos todos los pueblos que en esta hora están en sintonía. Alabado Dios. Y si quiere seguir el ministerio de Alfonso, puede buscarlo a través de los medios sociales. Ahí él se encuentra. Búscalo a través de Alfonso M. Sacurotero. Amén. O búscanos en la lista que tenemos de amigos y agrégalo a tu lista de amistades para que estés al tanto. Gloria a Dios de su ministerio. Amén. Dios bendiga a los pueblos que están en sintonía. Puede agregarnos también a través de los medios sociales. Ahí estamos como postreros tiempos. Y también estos videos y las prédicas estarán disponibles a través de youtube.com slash postreros tiempos. Dios bendiga las almas en esta hora y todos los amigos. Riega la voz. Déjale saber a tu familia, a tus amigos, a un inconverso de este ministerio. Radio Postreros Tiempos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos aquí. Y dice que ese fuego que tenía se ha apagado. Y dice que ese fuego que tenía se ha apagado. Mentira de Satanás. Todavía te queda fuego. Mentira de Satanás. Todavía te queda fuego. Levántate, levántate. Todavía te queda fuego. Levántate, levántate. Todavía te queda fuego. Sacúdete, sacúdete. Todavía te queda fuego. Levántate, levántate. Es muy raro encontrar iglesias que practiquen lo que predican. Si estás escuchando esta transmisión es porque usted defiende la sana doctrina. Levántate, levántate. Todavía te queda fuego. Levántate, levántate. Evántate, levántate. Me las líquidias que llaman. Todavía te queda fuego. Gracias por ver el video.